Con ternura y pasión Una vez más en tu corazón Tu amigo ruso, Rosalino Jauya Y tu agrupación, Los Consentidos del Amor Ahora, con Ruso Producciones El poder del requinto Al enterarme que tú me engañabas Que tú me traicionabas En ese mismo instante Yo me quería morir Yo no quería vivir Al enterarme que tú me engañabas Que tú me traicionabas En ese mismo instante Yo me quería morir Yo no quería vivir Porque traicionaste a nuestro amor En que yo te hice daño Por Dios que sí Porque traicionaste a nuestro amor En que yo te hice daño Por Dios que sí En que yo te hice daño Por Dios que sí Después de tu traición No he vuelto a verte Te ocultas Porque temes que algún día Esclame en alta voz Para decirte Hola traicionera ¿Cómo te va? Al enterarme que tú me engañabas Que tú me traicionabas En ese mismo momento Yo me quería morir Yo no quería vivir Al enterarme que tú me engañabas Que tú me traicionabas En ese mismo momento Yo me quería morir Yo no quería vivir Porque traicionaste a nuestro amor En que yo te hice daño Por Dios que sí Porque traicionaste a nuestro amor En que yo te hice daño Por Dios que sí En que yo te hice daño Por Dios que sí Furioso, rabioso No sabía qué hacer Y si me mató por ti Dios no me va a perdonar Furioso, rabioso No sabía qué hacer Y si me mató por ti Dios no me va a perdonar Ahora Master Music Producciones en tu corazón Eso, Fermín Núñez Eso, Fermín Núñez Coyabacho Ahora Eso, mis amigos de siempre Yulis Núñez Coyabacho Yulis Yaccha Peralta Percy Rojas Alarecón Salud, salud Osvaldo Rojas Clemente En Tiquiua Víctor Fajardo Goza, goza Raúl Ollachica En Condoroma Espinar Cusco Guilermo Bendito Francisco En el departamento de Huánuco Eso Salud, salud Gerardo Mamán Y señora Virginia Condoni En Farabuno ¡Gracias!